En una era de caos y oscuridad, cuatro jóvenes adultos llegaron portando los cristales como la profecía predijo. Los cuatro guerreros de la luz. Cara gay, cara plana, cara mierda y cara culo. ¿En serio? Da igual. Estos cuatro héroes valientes embarcaron una épica misión para restaurar los cuatro cristales a su gloria. Esta fue... Joder, tío, no me pagan lo suficiente por esto. Esta fue su fantasía. Su... Su fantasía... Final. Muy bien, tíos. Cada uno tiene un cristal y estamos destinados a salvar el mundo. O algo así. Ah... ¿Te conozco? No puedo recordar nada de mi existencia a partir de este exacto momento. Oh, Dios. ¿Qué somos? Razón por la cual los personajes necesitan trasfondo. ¡Guerreros de la luz! Mi hija ha sido secuestrada por Garland. No temas, su majestad. Nosotros la rescataremos. ¡Guerreros, pa' adentro! ¡Creedme! Ahorran muchos problemas a la hora de viajar. ¡Embarquémonos en nuestra aventura! ¡Batalla aleatoria! ¡Rápido, tíos! Formad una fila vertical y turnémonos para atacar y ser atacados uno a uno. ¡Espera! ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Por qué eres tan negro? ¡Guerrero de la luz! No puedes preguntarle por qué es negro. Y aquí estamos. La guarida de Garland. ¡Guau! Hemos llegado en sólo 20 segundos. Aún podemos ver al rey desde aquí. ¡Hola! Yo, Garland, os haré pedazos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por qué me vencéis tan fácilmente? Majestad, su hija ha sido rescatada. ¡Oh, gracias a Dios! Debo empezar a preparar los planes para reconstruir el puente que conecta nuestro reino con el mundo exterior. Eh, espera. ¿El reino no ha tenido contactos o suministros todo este tiempo? ¡Eso es! Y es sólo ahora que hemos rescatado a su hija cuando siente la necesidad de restablecer ese único enlace... ...con el resto del mundo. ¡Eso es! Muy sabio, Majestad. ¡Por supuesto! ¡Después de todo, soy el rey! ¡Sólo tomo las mejores decisiones! ¿Cómo es si le hará peligrosos caballeros oscuros para que secuestren a mi hija? Chico listo. Tíos, ¿cómo podéis usar magia y nosotros no? Vestimos túnicas y llevamos varas. Pues claro. Tiene sentido. Creo. ¡Rápido, ladrón! ¡Ese monstruo tiene objetos valiosos! Ah... Ah... Realmente... No sé robar. ¿Qué? Tu nombre es literalmente ladrón. ¿Por qué no puedes robar? ¿Qué sabes hacer? Ah... ¿Puedo salir por patas? Revisemos nuestra alineación. Mucho mejor. Totalmente. ¡Crucemos el río! ¡Pero qué! ¡Nos hemos convertido en Kanoa! ¡Pero siento las piernas! ¡Esta no es forma de vivir! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un vampiro! ¡Te voy a sudar la sangre! ¡Bua! 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 Tío, esto apesta. ¡Hombre! ¡Este juego salió en los 80! ¿Juego? ¡Esto es la vida real! Duérmete un rato. Estarás bien. ¡Buen trabajo, tíos! ¡Tú tienes puntos de experiencia! ¡Tú tienes puntos de experiencia! ¡Tú tienes un mojón! ¡Tas asco! ¡Ya es muerto! ¡Au! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no te callas? Estoy envenenado, estúpido. Estoy un poco cansado. Descansemos. Buena idea. Espera, ¿qué estás haciendo? Monto la tienda. ¡Para! ¡Que hundes la caroa! Confía, ¿vale? Bueno, ¿qué? ¿Bien? Creo que estoy un poquito incómodo. Tengo la sensación de que tienes que haber jugado este juego e intentar esta especificación para entender el chiste. ¡Au! 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 ¿Es que es esta la única forma de cruzar? ¡Oh, Dios mío! ¡Por última vez! ¡Sí! Es la única forma de cruzar. Ahora date un minutito que ordena el inventario y use un montón de pociones. ¡Dios, no os quiero mentir! ¡Yo le daba mucho! ¡Sí! Eh... yo le daba. ¡Chu! ¡Token! ¡Meh! ¡Ah! ¿Qué mierdas haces, tío? No puedo evitarlo. ¡Estoy confuso! ¿Qué? ¿Pero de verdad no puedes diferenciar ni a mí, ni un maldito monstruo gigante? ¡Te quiero! ¡Aléjate de mí! Eh... guerrero, ¿no crees que quizá hemos subido un poquito demasiado de nivel? No tengo problemas. Lo dejo cuando quiera. Yo... nunca he dicho que tengas un problema. Bien, no lo tengo. ¿Y nadie más quiere vencer a unos monstruos? ¿No? ¿Solo yo? Soy el rey de los dragones, Babut. Presentaré un título a aquellos que posean verdadero coraje y fuerza. Traedme una prueba de coraje. Vale. ¿Qué? No lo sé. Una cola de rata. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Está bien. Toma. Wow. Nadie antes había logrado vencer en la ciudadela de las pruebas a tal velocidad. Si es que soy la repera. ¡Vamos! ¡Qué pasada de aeronave! El mundo es nuestro. Podemos ir donde nos plazca. Bueno, no podemos aterrizar en arena. Lo que significa que no podemos ir a ninguno de los desiertos. ¿Y eso que esta nave vino de un desierto? Muy bien. Ni explorar el océano. Ah. Ni aterrizar en islas pequeñas. Hmm. Y bueno, ya casi hemos terminado nuestra misión, así que no hay ningún sitio nuevo al que ir. Yo-ho. Bien. Hemos vencido a Garland y a los cuatro demonios. ¿Ahora qué? ¡Volvemos atrás en el tiempo y los matamos a todos otra vez! ¿Por qué? Vale, tendero. Este es el trato. Vamos a último nivel y necesitamos un montón de suministros, pero no tenemos mucho dinero, por lo que… Lo siento, tío. No fiamos. Venga ya. Si morimos, el mundo entero estaré en peligro. ¿Qué soy? ¿Una monjita? Mira, a ver. ¿Qué tal si nos prestas los suministros y cuando salvemos al mundo te reembolsamos con las riquezas que fijo acumulamos con nuestra nueva fama al convertirnos en héroes? Mmm… No. Estoy bastante seguro de que cuando salves al mundo saldrán los créditos y nos desvaneceremos de la existencia. Bien. Iremos mal preparados. Y cuando fracasemos, habrá sangre en tus manos. No. Estoy seguro de que cuando dejes la tienda, dejaré de ser un evento en el continuo espacio-tiempo. Cuando me derrotaste en mi época, los cuatro demonios me enviaron hacia el pasado y yo les envié hacia el futuro para que me enviasen hacia el pasado, para que les enviasen hacia el futuro, para que me enviasen al pasado, para que les enviasen al futuro… ¿Cómo empezó este bucle temporal? Yo… Esto… ¿Cómo se dice? Ah… Creo que no deberíamos volver a hacer viajes en el tiempo en próximas sagas. ¿Puedo convertirme en mi forma final? No. Ah… 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 ¿Por qué me vencéis tan fácilmente? Ah… No. No. Los tres. Gracias por ver el video.